Tenemos ya en puerta la segunda gran feria del empleo, la cual se estará llevando a cabo este miércoles 12 de junio aquí en la sala principal del centro cívico. De 9 a 2 de la tarde estarán participando más de 60 empresas y se estarán ofertando más de 1,500 vacantes. Y bueno, es una gran, gran oportunidad que da el gobierno municipal. Así que los invito, ayúdenme también a correr la voz. Si conoces a alguien que esté buscando trabajo, mándenles la información para que vengan, apliquen y de verdad que encuentren ese trabajo que tanto están buscando y que esto sea un trabajo digno, un trabajo formal y por supuesto que tengan una mejor calidad de vida para ellos y su familia. Ahora son muy concurridas, hay muy buena respuesta, las empresas siempre se van contentas porque saben que con este evento ya cubrí mis vacantes y la ciudadanía que busca empleo de igual manera. Gracias porque gracias a este evento ya no tuve que andar de una empresa a otra. Aquí vine, dejé con varias y ya me hablaron tantas y voy a ir a una entrevista o algunas ya se van contratadas literalmente porque en ese momento cumplen con todo el perfil y ya no las dejan ir. Ahí quedan, ahí las contratan y siguen luego con su procedimiento, pero de verdad es que son eventos con muy buenos resultados.